Está en el partidor, se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable, es muy pareja. Saraboy toma la delantera, pero ya la Tóxica lo despoja. En el tercer lugar viene Coincidente, cerca en el cuarto lugar Picante, a cuatro cuerpos lo que está Tuto Bene, por fuera no sé tú. En el último lugar Quique, faltan para la meta 800 metros, la Tóxica adelante con dos cuerpos de ventaja. Saraboy viene en el segundo lugar, tercero Cómodo Picante, queda a dos cuerpos de la puntera. En seguida por dentro Coincidente, por fuera no sé tú, a medio cuerpo de Coincidente. En los últimos lugares Tuto Bene y Quique, faltan para la meta 500 metros, la Tóxica sigue en punta. Por fuera amenaza Saraboy, también Picante, a cuerpo y medio en el cuarto lugar Coincidente. Están girando la última curva, la Tóxica adelante, un cuerpo de ventaja, Saraboy en el segundo lugar. Tercero Picante en el cuarto lugar Coincidente, por fuera, luego está no sé tú, faltan 200 para la meta. La Tóxica sigue peleando por fuera, Coincidente con fuerza, también Picante, Coincidente, Picante a medio cuerpo. Faltan 200, Picante, Coincidente por fuera, Coincidente y Picante, Picante una cabeza, segundo Coincidente, Picante adelante, Picante primero. Luego Coincidente Saraboy, no sé tú enseguida Tuto Bene, la Tóxica Quique y así llegaron.